Una vez más, el Comité de Gestión tiene una agenda y un plan de acción y se programó la Asamblea para el 15 de agosto. Una nutrida concurrencia de Goral Pascoguánuco, gobiernos regionales, alcaldes, comunidades campesinas y nativas. Bueno, hemos llegado a informar al dedillo centrado el proceso del estudio de factibilidad que ha demorado casi dos años. Entonces, ya con todos los componentes dado conformidad, el estudio de arqueología, el estudio ambiental, el estudio de ingeniería y en el estudio de ingeniería los costos y la evaluación económica es donde se han demorado más. Ya está informado toda la sociedad civil de Goral Pascoguánuco, las autoridades, como los documentos preliminares, ya sonaba solo la resolución directoral, que el día 15 no le quedaba al Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, traernos la resolución directoral que iba a demorar dos meses y ante la nutrida concurrencia en ACOS, después de la información que les hice llegar en una exposición, cuáles han sido las dificultades, los avances de este estudio de factibilidad, que es el enfoque gremial y perseverante en esta cuestión de las instalaciones del Ministerio de Transporte. Solo quedábamos ahora la presencia del Ministerio, que llamaron desde Lima a las 10 de la mañana y media, que firmaba, firmaba el director nacional de Provías, esta resolución que llegó a las 3 y media de la tarde de ACOS. El mismo 15 de agosto. El mismo 15. Imagínense ustedes, solo es voluntad política del Estado. A mí me habían manifestado un día antes que este documento saldría de acá dos meses. Solo fui para invitarlo la persona, brazo derecho del viceministro, quien iba a hacer la exposición. Se tardó por una cuestión táctica. Y tal es así que ordenaron de parte del ministro Germer Trujillo Mori, que acelere Carlos Lozada, director de Provías Nacionales, a la firma y aprobación del estudio de factibilidad. Este documento vibró en ACOS, 3 y media de la tarde, desde la puerta del ingeniero Pedro Alera, con sus asistentes y servicios de seguridad, corearon desde la puerta, que aquí llegaban tarde, pero con una hermosa noticia. Se ha aprobado el estudio de factibilidad, con todos los considerandos, y con el asunto se resuelve. Ahí está. Se declara viable el tramo ACOS-Guayyay, con un costo de 679, 600 millones, 700 y pico de miles de soles, y con un promedio de 2 millones, 200 mil dólares por kilómetro. ¿En 87 kilómetros? En 87 kilómetros, en 87 kilómetros, son 600 y pico de millones de soles, y en dólares, es algo, cerca de 300 millones de dólares, que valen estos 87 kilómetros. ¿Cuánto comenzarían los trabajos ya de este nuevo premio? En estos tres meses que va diciembre, Provías Nacional, a través de un equipo especialista, elabora las cláusulas del contrato. Eso termina en diciembre. Antes de la Navidad, las empresas interesadas en el tema, para hacer el estudio definitivo, estarán concursando. La empresa que gana, empieza el estudio definitivo en enero. El estudio definitivo, si hemos dado cuesta arriba, con 13 observaciones, que ha meritado el estudio de factibilidad, durante casi dos años. Ahora estamos ya, una cuestión liviana, para hacer los toques finales, de afinidad, disculpe la redundancia, enteramente técnica, de hacer una revisión final del estudio, y licitación de la obra. Eso toma su tiempo, ocho meses, el estudio definitivo. No solamente atienden a Guaralpes, hay que ser tolerantes, pero no muy tolerantes. Lo que significa esto, don Pablo, de que en el 2019, ya se debería estar ejecutando la obra. El octubre, noviembre del 2019. Esto necesita, seguir, perseverancia y acción, y presión, al Estado. Imagínense, ejemplo de este documento, estaba para dos meses, y lo trajeron, el mismo 15, aquí está la fecha. Así es. 15 de agosto, firma, y lo trajeron, y lo trajeron. Gracias.